Evolución continua. Somos materia en continuo movimiento. Forma y color, razón y sentimiento, proyecto y visión. Somos la cooperativa cerámica Dímola, síntesis perfecta de tradición e innovación. En la continua búsqueda de lo nuevo, de lo bonito, de la excelencia, somos un símbolo del Made in Italy en el mundo. El mundo que observamos, imitamos y mejoramos. Reciclando el agua del proceso productivo, reduciendo día a día nuestros consumos, las emisiones, reintroduciendo los descartes en el ciclo productivo, sin derroches. Porque somos pensamiento y acción, energía en continua evolución. Y cuando pensamos, pensamos a lo grande y damos vida a un innovador sistema productivo para losas de gran formato, personalizadas en la superficie y en la masa. Continua carga una primera capa inferior de material noble, una capa central en la que se recupera todo el material de descarte del crudo, recuperación de descartes y una tercera capa noble superior en la que se unen tres componentes distintos para crear aún más movimiento y matices de color en el fondo. La capa de materia pasa entonces por debajo de cuatro máquinas digitales en seco que cargan el color y la materia bajo forma de atomizado, escamas y granos en varias combinaciones de gráficas proyectadas para una ejecución específica, con efectos programados de estética y definición. El juego gráfico ya no es casual. Continua permite hoy un control estético total del producto final. Una cuarta capa de material noble puede ser cargada desmezclando tres componentes distintos para crear aún más movimiento y matices cromáticos. Un dispositivo carga el micronizado monocromático o tres micronizados de distinto color desmezclados en capas muy delgadas. Otro dispositivo imprime una imagen en la parte blanda creando gráficas extremadamente precisas. El material sobre la cinta puede recibir otras gráficas a través del dispositivo ExpoPrint. Luego puede utilizarse una nueva máquina para la aplicación de granos y escamas de gran tamaño. Una posibilidad más para satisfacer siempre nuevas exigencias de proyectación. Los materiales aplicados de este modo sobre la cinta son precompactados de modo continuo a una presión de aproximadamente 80 kilos por centímetro cuadrado. La materia sigue corriendo mientras una cuchilla, regulada a la velocidad de la cinta de soporte, la corta diagonalmente, obteniendo un corte perfectamente recto. El descarte generado es recogido y enviado al inicio del ciclo para volver a ser utilizado de inmediato. Una de las prensas más potentes en el mercado compacta el gran formato realizado de este modo, que puede ser cortado en submúltiples hasta el formato 30 por 60 centímetros. Después se hace secar y por último se somete a una cocción final de 1215 grados centígrados que consolida su estructura. Materia dinámica, de un espíritu superior, la materia de la que está hecho nuestro presente, el proyecto de un nuevo futuro, energía pura, energía en continua evolución. Traducido por Marie Arias Hasback